Este es el libro de Súbale, Súbale A Cumbia Cristiana Y otra vez Cumbia Con poder Desde el día que yo a ti te conocí Y en el camino que transite hasta aquí He sentido la grandeza de su amor He visto la gloria de mi salvador Y estoy aquí Solo por ti También he cruzado el valle del dolor Y he sentido en mi la desesperación Pero cuando puso a punto de morir Fue tu mano la que me dejó hasta ti Y estoy aquí Solo por ti No, no, no habrá desierto que no pueda cruzar No habrá gigantes sin poder derribar Aunque la veguen tormentas Tu yendo mi barca estarás Siempre mis pasos seguir atrás de ti Mi corazón es el que te ama hasta el fin Tú eres mi Dios y otras mil Quien camina conmigo día a día Hasta el fin Súbelo 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 A la cumbia cristiana Milites Dime que es el amor Dime que es el amor Donde se ha ido Porque me siento solo y malherido Ya todos mis amigos me dejaron Y la mujer de mi vida se alejó de mí Nada tiene sentido He perdido el perdido la fe Se oscurenció el camino Donde caminé Abrí mis puertas al amor Y en él confié Que el marido de muerte Yo no sé por qué Si dicen que no hace sufrir Si dicen que no hace llorar No, no El amor no hace sufrir El amor no hace llorar Si hay mentiras, si hay dolor Si hay angustias, hay presión Eso no se llama amor No Yo soy el verdadero amor Yo de mi vida compasión Clamé en la cruz todo el dolor Para que haya en tu corazón Tan solo verdadero amor Oh El verdadero amor de Dios No quiero ni pensar Mi vida sin tu amor ¿A dónde iré a mis pasos? No quiero ni pensar Mi vida sin tu amor Todo sería un fracaso Porque si me faltas tú Todo es oscuridad En la tormenta Pues tú eres mi sol No quiero ni pensar Mi vida sin tu amor No, porque mi vida sin tu amor No tienes solución, ni futuro ni misión, solo hay desolación Mi vida sin ti, cual barco sin timón, oh Dios, sé tu mi guía No, porque mi vida sin tu amor, no tienes solución, ni futuro ni misión Solo hay desolación, mi vida sin ti, cual barco sin timón, oh Dios, sé tu mi guía Alma caprichosa, deja de ser, alma que se pierde en el placer Alma caprichosa, deja de ser, alma que se pierde en el placer Cristo te ama y te llama, Cristo te ama y te llama No endurezcas tu corazón, a la palabra de Dios Porque en los juicios escrito están, ya tu vida vendrán Sin tardar, nada más Que suene el tumbao Meléndez Como no voy a seguirle a él, si por su gracia yo estoy de pie Dándole gloria y honra a su nombre, que sobre todo nombre eres Siento en su gracia, siento el poder, y en su presencia me gozaré Con este ritmo, ritmo de cumbia, toda mi vida me alabaré Nos cruzaremos en su nombre, daremos palmas al Señor Pues Jesucristo, libertad y sana, que en ningún otro es salvación Nos cruzaremos en su nombre, daremos palmas al Señor Pues Jesucristo, libertad y sana, que en ningún otro es salvación Vamos a cantarnos, vamos a gozar, pues su presencia aquí está Vamos a cantarnos, vamos a gozar, pues su presencia aquí está Vamos a cantarnos, vamos a gozar, pues su presencia aquí está Vamos a cantarnos, vamos a gozar, pues su presencia aquí está Este es el sonido de Mi, 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 mi Mi, mi, mi... Gracias.